Te he rodeado de lujos Explotando al obrero El ser un maldito cerdo Te ha hecho ganar dinero Y es que todo el mundo sabe Que nadie se ha hecho rico Trabajando y trabajando Te has hecho rico robando Quemaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré tus privilegios Quemaré tu bienestar Quemaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré el mundo entero Aunque me llames radical Cuando tú eres atacado Te llaman vandalismo Pero es un accidente Si yo muero trabajando El conocerte a ti Es lo que me hizo cambiar Cuando yo empecé a currar Me volví tan radical Quemaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré tus privilegios Quemaré tu bienestar Quemaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré el mundo entero Aunque me llames radical Quedaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré tus privilegios Quemaré tu bienestar Quemaré tus mansiones Quemaré tus riquezas Quemaré el mundo entero Aunque me llames radical Quemaré tus mansiones Quemaré tu bienestar Quemaré tu Meiners Quemaré tus!* ¿Qué? Quemaré tus ranes Quemaré tu riquezas Quedaré el mundo entero Aunque me llames radical VIVAR